Ya, 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 eso, ya, ya, ya. Muchos años de entrenamiento y voluntad recuerda que un loco como este no se agarra de las cuerdas. Puede ser que muchos ganen y que otros pierdan. El Guantanamero es mero, mero en esta mierda. Abidro, pon el fucking cuño. Gamboa, cuadriladero, garantizada la magia, los puños. Jack arriba, jack abajo, gancho al esternón Y bajando, que aquí se sabe ya quién es campeón Queremos discutir el cinturón con los marcianos Nosotros con la rima y por supuesto él con las manos Y en honor a todos los deportistas cubanos Escribir en el cielo con mayúsculas ganamos Señoras y señores, ya es hora, prendan la luz Escondan la cabeza, coño, como el avestruz El ciclón de Guantánamo con la tuna y vejú Si se arrepian la calle, ¿por qué no por pay-per-view? Hey, somos guerreros de por vida 23 ganadas y ni una sola perdida Por la vía del knockout, redumbando en el asfalto Y pa' que sepa casi todo en el primer asalto Exacto, vengo a echar te pila Todos los contrarios que se apunten en la lista y que hagan fila Pa' que choquen con el maquín de los kila Conmigo hay que ponerse protectores hasta en la calcilla Queda demostrado que la cigüeña que nos trajo Nos dejó en una isla donde se pasa trabajo Que somos gente humilde fuerte especial carajo Y que si se fue pa' arriba cuando se viene de abajo Y ya, tus manos no te pieres No creas que tú haces, ya te voy a donde sea Es que sea que se jodan Y ya, 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 no hay más amboa Que suño el ciclón de Wantanamuakala y el huracán de Ategoa They say you win the fight with the hard work you're doing camp This Cuban tank throwing bombs on this beauty champ Soon as that bell sound you're hell bound Gamboa hold the belt down You won't last the 12 rounds The cyclone coming for domination Punches the long de Wantanamo Hurricane in the tropical Body shot to your dominoes Lay them down like those dominoes Mátalos, in the ring you fall out Can't even stand You can get boxed out or knocked out with either hand Tú no ves sentir a puños de bes Crees que en Boa es el mejor seguro que es